Que tengan mucha suerte en su próximo gobierno y fuera la corrupción. Pues nada, que no nos decepcione y que ya que tenemos que pagar muchos impuestos, que estos impuestos nos sirvan para algo, que no nos sigan robando y que tomen medidas en ese sentido. Espero que lo haga bien y si lo hace bien tenemos que acabe para rato, si no a las próximas carreteras. Gracias.